Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias. Y, por supuesto, hemos cambiado el video. Y, por supuesto, responder, poder, y, , y, 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 Bueno, vamos a empezar a entregar premios, ¿no? Que es un poco el motivo por el que estamos aquí. Vamos a ir directo al turrón. A ver, esto nos tiene que salir bien porque, compañeros, lo hemos estado ensayando antes. Así que, venga, vamos con ello. Vamos con el primero de los premios. Hablamos del premio Empresa Familiar Colabora CaixaBank. Vamos a ver enseguida que ese premio es para Frutas y Turrones S.A. Frutas y Turrones S.A. comenzó su andadura en el año 1900 de la mano de su fundador, Andrés Requena García. En aquellos años difíciles, los que estaban inmersos en el negocio familiar eran a la vez productores, comerciales y feriantes, ya que gran parte del turrón se vendía en las ferias y fiestas populares. En los años 40 pasaron a hacerse cargo del negocio sus hijos, Jacobo y Andrés, los cuales introdujeron mejoras en el proceso de fabricación incorporando máquinas como batidoras, cortadoras, tostadoras. Poco después, Jacobo quedó al frente de la fábrica junto con su hijo, que después de aprender el oficio desde abajo, pasó a ser el director de la misma. Fueron años de duro trabajo en los que nacieron nuevas marcas como la flor de Azahar o San Andrés. Y en los que fue necesario construir una nueva fábrica para poder hacer frente a la producción que sus clientes les demandaban. A partir de los años 80 comenzaron a asistir a ferias internacionales que les abrieron las puertas de un mercado europeo impensable años antes. El crecimiento de la empresa dio un salto muy significativo, abriendo nuevas líneas de productos y nuevos mercados e incorporando a las nuevas generaciones al negocio familiar. Esta es sin duda una empresa con historia, pero sobre todo con una gran proyección de futuro. Entrega César Corcho Fernández, director Banca Empresas de la Territorial de CaixaBank. Recogen Andrés Requena Puche y su hija Rosario Requena García, titular y siguiente generación de Frutosa. Me dicen que os diga que tenéis 30 segundos, pero no os lo cree nadie. Nos sobran 29. Buenas noches, señoras y señores, autoridades presentes. En nombre de nuestra familia y de quienes componemos el equipo de Frutas y Turrones S.A., queremos agradecer a FEDA y al patrocinador CaixaBank el premio que han tenido a la deferencia de otorgarnos y su esfuerzo permanente por impulsar y apoyar a las empresas y profesionales albaceteños. Damos la enhorabuena también a todos los premiados esta noche en nombre de la empresa Frutas y Turrones S.A. Sentimos este premio como un reconocimiento al trabajo profesional que venimos desarrollando a lo largo de los años que lleva funcionando la empresa. Para nosotros es motivo de orgullo y lo recibimos con mucha alegría. Gracias a todos. Muchas felicidades. Vamos con el segundo de los premios. Premio Empresa en Nuevas Tecnologías e Innovación. Colabora BBVA. Y ahí vemos Tableros Tamavi SL. Tableros Tamavi SL es una empresa familiar dedicada a la venta de todo tipo de tableros aglomerados y sus clientes van desde el carpintero tradicional o los fabricantes de inmobiliario y sector cerámico levantino a los mayoristas distribuidores de tableros. Su origen se remonta a 1978, pero es en 1997 con la entrada en la empresa de Juan José Villora, cuando se inicia la comercialización del tablero aglomerado cortado a medida. En el año 2000 se incorpora Ángel Villora, asumiendo las tareas contables y administrativas. Y en 2006, debido a la creciente demanda, tienen que construir nuevas naves industriales. Se adquiere nueva maquinaria y se contrata más personal. En 2013 comienzan a apostar por invertir en la tecnología de la impresión digital en madera. Esta apuesta por la I+, D+, I les permite explorar nuevos mercados y ser más competitivos en un mercado cada vez más globalizado. Actualmente Tableros Tamavi está presente en el mercado a nivel nacional gracias a sus instalaciones en Avengibre, Burgos, Cheste y Chinchilla. Esta empresa ha destacado siempre por su crecimiento sostenible. Sostenible en cuanto a recursos humanos, formación y prevención de riesgos. Sostenible en calidad de servicio, en cuanto a instalaciones, a procesos de optimización de corte, a gestión de color en línea de pintura, a línea de impresión digital, a compromiso con el medio ambiente y sostenible en cuanto a su gestión. Entrega, bienvenido Rea Pérez, director de red de Banca de Empresas y Corporaciones Regional Centro BBVA. Recoge Juan José y Ángel Villora García, directores, gerentes de Tableros Tamavi. Adelante. Muchas felicidades. Hola, buenas noches. Saludar a todos los asistentes. Y en primer lugar agradecer a FEDA y al BBVA el premio que nos han otorgado y a todos los colaboradores que hacen posible este evento. En especial quiero dedicar el premio a mi familia y a todo el equipo humano que dispone Tableros Tamavi, que sin ellos sería imposible llevar adelante este proyecto. Felicitar a todos los premiados y desearles que pasen una buena noche. Gracias. ¿Quién ha dicho ese señor? Me sumo a eso. Continuamos. ¿Qué tal vais? Bien, ¿no? Premio Empresas Portadora colabora Banco Sabadell. Para Grupo Diclesa Social Limitada. Grupo Diclesa SL nació en el año 1982, fruto de la unión de dos expertos en el negocio de la distribución de productos químicos. Desde el primer momento se empezaron a establecer los cimientos sobre los que actualmente se asienta la empresa, centrando sus esfuerzos en la conquista de un determinado grupo de clientes del sector hostelero. En la actualidad, el Grupo Diclesa está formado por 52 personas, distribuidas entre su sede central en Albacete y sus delegaciones en Madrid y Barcelona. Actualmente operan en las siguientes áreas de negocio a través de distintas marcas. Fabricación y distribución de maquinaria de lavandería Tecmitramo, franquicia de tintorería express Open Clean de España, Francia, Gabón, Marruecos, Angola y Guinea Ecuatorial. Equipamiento integral de edificios sociosanitarios, MP Diclesa Equipamientos en Contract. Equipamiento de cocinas industriales Quinox. Sistemas de higiene y desinfección Valle Verde. Gracias a la evolución de las ventas en exportación, que supuso un 30% en 2016, con un crecimiento del 100% con respecto a 2015, actualmente el Grupo Diclesa tiene presencia en Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Malta, Rusia, Guinea Ecuatorial, Angola, Marruecos, Egipto, Nigeria, México, Indonesia, República Dominicana, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Vietnam, Israel, Australia y Cuba. ¿Hay algún país en el que no esté Diclesa? Entrega Javier Martín Talegón, director regional de Castilla-La Mancha, Banco Salvatel. Recoge Juan Manuel Lagullón Escamilla, director gerente de Grupo Diclesa. Recoge Juan Manuel Lagullón Escamilla, director general de Castilla-La Mancha, Banco Salvatel. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a FEDA y a todos los que han hecho posible estos premios este reconocimiento a nuestras empresas, los cuales nos ayudan a ser mejores empresarios. Asimismo, agradecer al equipo humano de MP de Iglesa y, en especial, al señor Víctor Gómez, jefe de exportación, que sin ellos esto no sería posible, así como a nuestras familias que nos apoyan día a día. Ustedes nos acogieron cuando veníamos de mi pueblo, para ver el Júcar, en Cuenca, con mi socio, Pedro Serrano, de San Clemente, porque aquí había las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestra actividad, cosa que no conseguimos en nuestra tierra. Por ello, a los políticos les diría que tienen que poner las condiciones necesarias para que los empresarios puedan trabajar y crear riqueza, actualizando las leyes y las normas de acuerdo con el mercado que hay tan competitivo hoy en día, y que se den cuenta que sin la empresa no hay vida, solo hay migración. Asimismo, a nuestros banqueros tienen que gastar su financiación y su gente de acuerdo a las empresas para poder seguir manteniéndolas y creciendo, ya que la empresa siempre necesita financiación, y eso solo se consigue cuando la empresa financiera tiene gente con la excedora de la industria y la empresa. Si apoyamos empresas industriales y de producción, las demás empresas de servicios verán ellas solas, y el personal trabajador tendrá una mejor renta y un PIB crecerá, y los servicios sociales se mejorarán. EBP de Iclesa seguirá desde Albacete, vendiendo lavadoras, tenitramos por todo el mundo, ya que el mundo es nuestro mercado. Y desde Iclesa, tenitramos a todos ustedes y a todo Albacete, muchísimas gracias. Pues había mensaje ahí, ¿eh? Yo solo lo pongo en... Seguimos. Premio Empresa Inversora en Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, colabora LiberBank. ProArte SL Señalización y equipamiento para entornos naturales ProArte es una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales a las necesidades de acondicionamiento y señalización de entornos naturales y urbanos. La gestión eficiente de los recursos y la mejora continua de los procesos de producción ha llevado consigo la adopción de una estructura organizativa basada en cinco líneas de negocio. Equipamiento inmobiliario, donde son expertos en definir el espacio y personalizar el entorno. Señalización de rutas y senderos, donde son líderes nacionales. Impresión y rotulación, ofreciendo desde el diseño hasta el arte final. Servicios, aportando soluciones integrales para cualquier espacio. Consultoría, ofreciendo asesoramiento y formación para una gestión eficiente. Esta estructura ha permitido ser más competitivos y dar una mayor agilidad a la hora de cumplir con las exigencias del mercado. La metodología de trabajo de ProArte se basa en la garantía que da la elección de las mejores materias primas. El compromiso de un equipo sobradamente cualificado, capaz de conseguir los mejores resultados y la satisfacción del trabajo bien hecho. Su crecimiento y expansión ha permitido que una empresa que inicialmente fue local, esté presente hoy en todo el territorio nacional, así como en los mercados de Portugal, Andorra y Francia. ProArte apuesta firmemente por programas de control y calidad, considerando ambos aspectos fundamentales dentro de su política empresarial. Entrega Antonio Hugo Ramírez Valiente, subdirector general de Banca de Empresas de Castilla-La Mancha Este de LiberBank. Recoge Germán Ballesteros Solana y Antonio David Ballesteros, gerente y director técnico respectivamente de ProArte. Vaya tela a tener que hablar delante de tanta gente con Sergio y con Pedro Piqué. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Germán Ballesteros, señor presidente de FEDA, señor presidente de Castilla-La Mancha, autoridades. Es para cada una de las personas que componemos la empresa ProArte, señalización y equipamiento, un honor recibir este galardón que nos ha concedido la Confederación de Empresarios FEDA, así como el patrocinio de la entidad bancaria LiberBank. Este reconocimiento es un estímulo para todo el personal de nuestra empresa y también un desafío para seguir superándonos cada día y así colaborar en el desarrollo industrial, económico y de bienestar de nuestra tierra. También queremos felicitar al resto de premiados y galardonados. Reciban ustedes un saludo y agradecimiento de todas y cada una de las empresas que formamos ProArte. Buenas noches, amigas y amigos. Es una de las primeras veces en mi vida que decimos brevedad y lo hacen de verdad. Gracias. Estoy sorprendido. Bueno, seguimos. Premio Joven Empresaria. Ya nos ha anunciado antes el presidente que hemos cambiado el nombre este año, pues porque es empresaria. Colabora Caja Rural Castilla-La Mancha. Teresa Gutiérrez García, chef restaurante Azafrán. Teresa Gutiérrez es la propietaria y chef del restaurante Azafrán en Villarrobledo desde 2008. Desde siempre ha tenido clara su pasión por la cocina, lo cual fue suficiente para abandonar sus estudios de odontología y centrar todos sus esfuerzos en formarse como una gran chef. Antes de abrir su propio restaurante, pasó durante algunos años por varias cocinas de España, como Albacar, Valencia, Las Rejas, Las Pedroñeras, El Faro del Puerto, El Puerto de Santa María o RIF, Valencia. En 2013 tuvo el privilegio de quedar entre los siete finalistas a Cocineros Revelación en Madrid Fusión. Participó como concursante en la segunda edición de Top Chef España, donde fue una abanderada de la cocina manchega. Realiza ponencias y show-cookings en diferentes congresos gastronómicos. Su restaurante Azafrán adquirió la categoría de Bip Gourmand por la guía Michelin y es recomendación especial en la guía Repsol. La filosofía de su restaurante es respetar las raíces del recetario manchego, adaptándose a la actualidad y los productos exclusivamente autóctonos. Azafrán no es solo un restaurante, ya que Teresa también imparte cursos de cocina. Tiene servicio de desayunos a domicilio, catering y elabora su propio pan. Para Teresa la clave del éxito de su restaurante reside especialmente en el trabajo de todo el equipo. Entrega Carlos Prior García, director territorial Albacete Cajarrual Castilla-La Mancha. Recoge Teresa Gutiérrez García, chef del restaurante Azafrán. Azafrán no es solo un restaurante Azafrán. Gracias por entregarme este premio por lo de empresaria y por lo de joven, que creo que me hace más ilusión todavía. Y bueno, pues yo quería dedicárselo a mi familia, a mis padres y a mi marido, porque ellos se lo merecen. Creo que es imposible más en menos. Por cierto, lo que decía en el vídeo de desayunos a domicilio es verdad. En toda la geografía. Seguimos. Premio Mujer Empresaria. Colabora Diputación Provincial de Albacete. Lina Paños Martínez. Autoscuela Paños. Corría el año 1967 cuando Lina Paños y su padre, José Paños, decidieron fundar la que hoy es la autoescuela en activo más antigua de Albacete. Cuentan que dieron sus primeros pasos con dos Seat 600 y un Lambreta. Y que desde el principio, el motor de esta empresa ha sido Lina. Una mujer adelantada a su tiempo, emprendedora y muy trabajadora, Lina fue la primera mujer en Albacete en fundar una autoescuela. Y por ello se ha convertido en todo un referente. Autoscuela Paños es una empresa de marcado carácter familiar. Ya que a ella se han ido incorporando hijos, sobrinos y hermanos. Siendo Lina la única que ha permanecido al frente durante sus 50 años de historia. En el año 1995, coincidiendo con la incorporación de su hijo David Sánchez Paños, se crea la sociedad Autoescuela Paños SL para los permisos de conducir ordinarios y la empresa Paños Formación SL para los permisos de conducir de formación profesional. Actualmente, Lina es titular de ambas empresas, ejerciendo la labor económica y de contabilidad. Por ella han pasado ya más de 50.000 nuevos conductores, que guardan un recuerdo inolvidable de Autoscuela Paños, o lo que es lo mismo, de Lina Paños. Entrega el vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete, Ramón García Rodríguez, recoge Lina Paños Martínez, directora administrativa y financiera de Autoscuela Paños. Antes Lina me dijo, oye que yo te veo por las mañanas. Así que, en justa reciprocidad voy a decir, si yo hubiera tenido que aprender a conducir en toda tu escuela, te arruinó la autoescuela. ¿Por qué? ¿Mejor? ¿Más cajón? Hola, buenas noches. Madre mía, ¿cómo empiezo yo esto? Lo primero, agradecer a FEDA que me haya otorgado este premio. La verdad que me ha hecho mucha felicidad, me ha dado mucho orgullo y no me lo esperaba. Lo segundo, quiero, por favor, voy a dedicárselo a varias personas que se lo merecen, tanto o más que yo. Quiero ofrecérselo a mi padre, que entre él y yo empezamos esta andadura y que, gracias a Dios, todavía seguimos circulando. Quiero ofrecérselo a mi hermano Pepe, que se incorporó a la autoescuela siendo también muy joven, a mis hijos, David y Rodrigo, a Lola. Quiero ofrecérselo también al equipo que tenemos en autoescuela, Paños, que sin ellos no podría ser ni podríamos funcionar. Quiero ofrecérselo o compartirlo con mis hermanas y familiares que me han ayudado mucho este año, que para mí ha sido un año bastante, bastante difícil. Y quiero ofrecérselo a mi marido, Jesús, por su apoyo incondicional que ha tenido durante tanto tiempo y ha sido incondicionalmente y ha aguantado muchas horas de espera. Marido, felicidades, que es nuestro aniversario y yo me tenía que llamar Juanita, porque todo me pasa el día de San Juan. Buenas noches. Buenas noches, Juanita. Pues llegado al Ecuador. Yo tengo muchas ganas de seguir escuchando a De Gafapastas. Lo estamos escuchando toda la gala, de fondo, nos están marcando el ritmo de manera estupenda, pero yo tengo muchas ganas de seguir escuchando temas de los 70, de los 80, así que os parece que hagamos un KitKat para escucharles un poquito y enseguida seguimos entregando premios. Venga, adelante. Buenas noches, amigos de FEDA. El año pasado recuerdo que cuando nos marchamos de aquí la gente se quedó de pie, así que creo que es el momento de retomar justo en ese momento, si a alguien le apetece, estamos en familia, entre amigos, si a alguien le apetece levantarse en este ratito que vamos a tocar estos temas, que lo haga libremente, teniendo siempre un cuidado con los amigos realizadores que están con las cámaras por ahí para no taparles mucho, pero que eso, que no os contengáis, que estamos en esta vida para disfrutarla. Así que vamos a pasar un rato agradable. Gracias. 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 Arde la calle al sol de Poniente, hay tris ocultas cerca del mío, Esperando que caiga la noche es tu luz Y hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés loco por mí, dice la nena Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuenta esas manos, chico Esa paloma sobrevuela el peligro Aprendió en una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una audición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No es un paso, no, no es un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque a ti, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Dejar de la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del mío Esperando que caiga la noche es tu luz Y hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Duro bundle en la escuela Tu-de-de-de-de-de 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 ¡Gracias! ¡Venga celebrando esos 40 años de FEDA! Haces muy mal en elevar mi tensión, en apastar mi ambición. Tú sigue así y ya lo verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer, te esperaré otra vez. Yo no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mi campana suena de mi corazón, que difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu piel, no es necesario mentir. Qué fácil es atontarse después, pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mi campana suena en mi corazón, que difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Gracias! Vamos con una de esas canciones que nacieron justo cuando se fundó FEDA. ¡Gracias! 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 Yo soy en el campone de la mafia. Yo soy el frío de la mía mamá Tú soy un estranto de merda Y un frío de trova en Venecia 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 Lo tengo preparado, ya tengo las maletas Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Estabamos serpati en el número mila Cuando arriba la guardia chévere Yo soy el capo de la mafia Se nada despertico, te falta la facha La facha, la facha, la facha Quiero tirarme la facha, quiero tirarme la facha Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Esta os vamos a pedir que os pongáis de pie y la disfrutéis Cien gaviotas Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¡Sí! ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¡Sí! ¿Dónde irán? ¡Vamos esos corazones! Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¡Sí! ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¡Sí! ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Díaz, ¿dónde irán? ¡Gracias! Muchas gracias. Seguimos con la gala. Felicidades nuevamente, amigos de FEDA. Es un placer formar parte de esta bonita familia. Gracias. ¡Otro aplauso! Muchas gracias. Porque además han conseguido levantarnos y que nos animemos un poco hasta el punto de que ya incluso nos cuesta callarnos, ¿verdad? Ha sonado. Oye, tenía dos cosas que decir. Una de ellas se me había olvidado y lo había prometido. Una es que... A ver, tenemos un hashtag. Para que los que le deis a las redes sociales, pues le deis con el hashtag oficial, que es Premios San Juan 17. A ver si conseguimos entre todos ser trending topic o algo así. ¿Por qué no? Y os repito, Premios San Juan 17. Y tenía otra cosa que deciros. No sé si habéis fijado... A lo mejor la lioparda, pero bueno. ¿Os habéis fijado los vestidos de las azafatas? ¿Podemos enfocar? ¿Es que son tan bonitos? Es verdad, ¿eh? Bueno, luego cuando os acerques aquí los vemos de nuevo. Venga, continuamos. Vamos al premio Empresa Tradicional. Colabora la tribuna de Albacete. Confecciones Amalio Rubio SL Confecciones Amalio Rubio SL es un claro ejemplo de una empresa tradicional que ha aprendido a serlo a base de muchos años de esfuerzo y dedicación. Toda una vida dedicada a la confección de prendas únicas, adaptándose a las necesidades del mercado. Pero manteniendo intactos los valores con los que un buen día, Amalio Rubio y su esposa fundaron esta empresa. Hace 30 años decidieron dar un giro al negocio tradicional y apostaron por diseñar, fabricar y comercializar sus propios trajes de comunión. Y fue en 1993 cuando nació Confecciones Amalio Rubio como empresa. Su fundador bien supo transmitir esta obsesión por crear un producto de excelente calidad a sus hijos, que desde pequeños aprendieron la importancia del trabajo bien realizado y la minuciosidad en los procesos de fabricación. Y así consiguieron imprimir en todas sus prendas la esencia de toda una vida dedicada al mundo textil. Sobre estos valores se sigue apoyando la empresa, actualmente dirigida por sus hijos, quien ha sabido posicionarse entre las marcas más punteras del mercado de los trajes de comunión, apostando por la innovación y manteniendo intacto el sello de calidad de Amalio Rubio. Entrega Francisco Javier Martínez García, director del diario La Tribuna de Albacete. Recoge Carlos y Francisco Rubio Moreno, socios gerentes de Confecciones Amalio Rubio. Recoge Carlos y Francisco Javier Martínez García, director del diario La Tribuna de Albacete. Buenas noches. Ante todo, felicitar a los premiados. Buenas noches. Que lío de manos, pa' aquí, pa' allá. Seguimos. Premio a la promoción de Albacete. Colabora Beatriz Hoteles. AB Fashion Day. Este año se celebra la cuarta edición de AB Fashion. Un gran evento de interés nacional que sitúa a la ciudad de Albacete a la altura de las grandes capitales de la moda por unos días. Y que reúne a grandes diseñadores como Ana Locking, Amaya Arzuaga, Modesto Lomba, Ulises Mérida, Juan Vidal o Beatriz Peñalver, entre otros. Podría decirse que el nacimiento de AB Fashion fue fruto de una casualidad maravillosa. Del encuentro de sus creadores, Lola Muñoz, que llegó al mundo de la moda y las tendencias casi por sorpresa, y que ya es considerada como un gran referente en nuestro país. Y Kuter, una empresa de marketing y publicidad que lleva 20 años trabajando codo con codo con sus clientes, para comunicar lo mejor de cada uno de ellos. Gracias a una sinergia extraordinaria entre ellos, nuestra ciudad se convierte cada año en una pasarela, donde se dan cita la creatividad y el talento, de la mano de diseñadores de renombre internacional y jóvenes talentos aún por descubrir. No se trata de un simple desfile de moda. AB Fashion es un evento único. Pero para sus promotores, esto no ha hecho más que empezar. Y prometen seguir luchando incansablemente, edición tras edición, para que el nombre de Albacete y Castilla-La Mancha resuene cada vez con más fuerza en el panorama de la moda nacional e internacional. Entrega Dionisio Gómez David, gerente de Beatriz Hoteles en Albacete. Recogen Lola Muñoz, promotora junto a Kuter, de este evento de moda. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches a todos. La emoción es evidente, pero bueno, enhorabuena primeramente a los premiados. Y bueno, cuántas vueltas da la vida, ¿no? Recuerdo mis primeros premios San Juan, ahora como 15 años más o menos, donde veía a grandes empresarios ser premiados por su gran esfuerzo y trabajo. Y para mí, bueno, pues era un orgullo, ¿no? Y mira dónde estoy yo aquí hoy. Casualidades de la vida, ¿no? ¡Guapa! Bueno, inicialmente quiero dar las gracias a FEDA por este premio, a la promoción Albacete, que supone un gran impulso para la organización de AVEFASI, de verdad que sí. Esto no habría sido posible sin mis compañeros de viaje, Kuter, Rafa y Moncho, que pueden estar aquí conmigo, lo que pasa es que están trabajando y la que estoy aquí en representación del evento soy yo. Pero bueno, de verdad que quiero darle las gracias por apoyarme, por seguirme y por estar ahí siempre, ¿no? Tanto en los buenos momentos como en los malos. Esto lo estamos consiguiendo gracias al apoyo de nuestros patrocinadores y colaboradores, que sin ellos, bueno, esto sería inviable, ¿no? Y lo que sí que me van a permitir es nombrarlos esta noche porque el premio es tan merecido tanto para ellos como para nosotros. Ayuntamiento de Albacete, que me ha apoyado desde el primer momento, al igual que la Diputación de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Beatriz Hoteles, Hospital Quirón Salud, Albacete, La Tribuna de Albacete, Soundline, Cadena Ser, Mompojo Lleros, Automóviles Villar, La Mirilla, Pinturas Mazzi, Fa Farmacia Albacete, Asador Concepción, Valentín Cortés, Maván, Caramena Vox, SV Comunicación e Impulse Plus. Y no olvidemos a los grandes profesionales que se encuentran detrás del telón, ¿no? Que también son parte vital de este evento y que están ahí en la parte invisible de todo esto, pero que merecen ser nombrados también. Pues está la parte peluquería y maquillaje como son de RUM, Serendiplia, Luz de Belleza y los fotógrafos, ¿vale? Que aunque están detrás, bueno, pues creo que merecen ser nombrados. Pascual Tornero también y toda la gente y personal que llevamos de apoyo porque al igual que nosotros, pues forman parte de todo el equipo. Y por último, pero no menos importante, a mi familia, mi, bueno, en especial, a mi marido, que está ahí aunque le haya echado hoy la bronca, a mis peques, y a mi madre, por estar ahí siempre, a pesar de los buenos y malos momentos. Es súper importante tener a familia siempre. Y detrás de este evento maravilloso, quiero decirles que hay mucho trabajo, mucha fe en uno mismo, decisión en conseguir lo que uno desea, pasión por el trabajo y no rendirse cuando se cierran las puertas. Porque si algo tenemos las mujeres, es que cuando se cierra una puerta, siempre logramos abrir una ventana. Muchísimas gracias a todos. Hola, 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 hola. ¡Estoy bien! ¡Cuánta emoción! ¡Felicidades! Sí, un pelín más largo, pero no mucho. Con ese vestido te lo perdonamos todo. Y tu marido también. ¡Felicidades! 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 Venga, seguimos. Premio Asociación Empresarial. Colabora Solis Seguros. Asociación Provincial de Empresarios Fontaneros, Calefactores y Afines. Afoncalba se constituyó en Albacete en 1978, con el fin de representar, gestionar, defender y fomentar los intereses profesionales de todos sus miembros. Comenzó a dar sus primeros pasos con solo 30 socios, siendo presidente Juan Rueda Narro. Hoy, casi 40 años después, está formada por más de 100 empresas asociadas y está integrada en FEDA. Participó activamente en la Constitución de la Federación Regional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos y Energía de Castilla-La Mancha en 2001, la cual presidió consiguiendo mejoras significativas para el buen funcionamiento del sector. Colabora con la Dirección General de Industria en la gestión del Plan de Sustitución de Calderas Individuales en la provincia de Albacete, ejecutando alrededor del 50% del presupuesto de la región. Con este plan ya se han sustituido casi un millar de calderas, mejorando la seguridad y la eficiencia de las instalaciones domésticas y reduciendo el consumo y la emisión de CO2 a la atmósfera. A FONCALBA siempre se ha preocupado por la mejora de la cualificación de su personal y, por eso, fomenta la realización de cursos y jornadas técnicas para actualizar los conocimientos de sus asociados. Entrega Juan María Lledó López, director territorial Albacete Cuenca de Solís Seguros. Recoge Juan Manuel García García, presidente de A FONCALBA. Recoge Juan Manuel García, presidente de A FONCALBA. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero saludar a todas las autoridades que nos acompañan, presidente de la Junta, presidente de FEDA, a los miembros del Comité Ejecutivo y miembros de la Junta Directiva de FEDA, y a todos los compañeros premiados que en esta edición, y, como no, a todos los asistentes que nos acompañan. Quiero agradecer a todos los miembros del jurado que hayan elegido a FONCALBA como mejor asociación en estos premios San Juan 2017. Esta asociación forma parte de FEDA desde sus inicios, y el hecho de que este año se haya celebrado su 40 aniversario hace, si cabe, más grande el premio que hoy recibo. A FONCALBA representa un colectivo muy amplio de profesionales de sectores como la fontanería, las instalaciones térmicas, las energías renovables, el gas, los sistemas de protección contra incendios, los equipos a presión, la refrigeración y los gases fluorados, cada uno de ellos con unas directrices y normativas muy distintas, y en constante cambio, que debemos asimilar y después aplicar a nuestras instalaciones. Vamos, un sin vivir. Trabajamos para defender los intereses de nuestros asociados a nivel provincial, y estamos integrados en Frican y con AIF, para elevar nuestras reivindicaciones a nivel regional y nacional, respectivamente. Somos una de las asociaciones que integra la Plataforma por la Legalidad, creada en diciembre de 2011, con el apoyo del Ayuntamiento de Abacete, y con el principal objetivo de luchar contra la economía sumergida y el intrusismo profesional. Entre estas actuaciones realizadas, quiero destacar las charlas formativas que se han impartido en colegios e institutos de enseñanza de secundaria para concienciar a nuestros jóvenes de la importancia del respeto a las normas y de la legalidad vigente, teniendo en esta plataforma a nuestra compañera Rosario Jiménez haciendo una labor encomiable. Albacete es una provincia muy comprometida con el ahorro energético y con la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, demostrándolo en cada uno de los planes RENOVE que se han convocado, ejecutando más del 50% de las instalaciones realizadas en la región, y con el objetivo de que el 100% de los expedientes de subvenciones que se tramitan desde Afoncalva se resuelvan favorablemente para el solicitante, teniendo siempre como objetivo darle lo mejor de nuestra profesión al usuario final. Por otro lado, es una pena que aún no se hayan traspuesto en su totalidad la Directiva Europea sobre eficiencia energética y medición de consumos individuales, porque si esto estuviera legislado, seguro que Albacete sea un ejemplo a seguir en el ahorro y la eficiencia energética. Para finalizar, aunque el premio lo recoja yo, este premio reconoce el trabajo desinteresado de una Junta Directiva muy implicada y de la que estoy muy orgulloso de pertenecer y presidir. Quiero agradecer públicamente la colaboración de Felisa Peña, Rosario Jiménez, Pedro Arenas, Vicente Cebrián, Anastasio Teruel, Santiago Ortuño, Javier Martínez y Jorge Saez. También tengo que compartirlo con todo el equipo humano de FEDA. Sin ellos sería imposible hacer todo lo que se hace desde Afoncalva. Soy sin duda uno de los pilares básicos de nuestra casa. En especial quiero compartirlo con las dos personas que más están con nosotros en Afoncalva, Daniel Sánchez y Ana Tarancón. Y por último, quiero dedicarle este premio a mi mujer, a Julia. En lo que a mí me toca de él, el 51% es tuyo. Gracias por estar siempre ahí, por creer en mí y creer en lo que hago. Te quiero. Muchas gracias a todos y que paséis una feliz verada. Gracias. ¿Cómo son los empresarios? Hablan de 51%. 51%. Por cierto, te has traído club de fans, ¿eh? Los hemos escuchado por ahí. Bueno, muchas felicidades. Seguimos. Premio. Iniciativa emprendedora. Colabora Banco Santander. Laboratorio Print 3D Solutions. Print 3D Solutions comienza su actividad como empresa en marzo de 2017 y está desarrollada por un grupo de jóvenes con la ilusión de aportar nuevas ideas al mundo de la impresión 3D. Juan José López López López, Vicente Yagüe Alcará, Juan Ramón Marín Rueda, Dr. Jesús Canales Vázquez y Dr. Miguel Castro García son el capital humano de esta joven empresa. Un equipo multidisciplinar que ha desempeñado diferentes proyectos de investigación, desde becas de iniciación a puestos universitarios o del CSIC, incluyendo la participación y liderazgo en proyectos regionales, nacionales o europeos. Este trasfondo investigador ha ido formando el laboratorio de impresión 3D, ubicado en el Instituto de Energías Renovables. El punto de inflexión que terminó derivando en la creación de esta spin-off fue el desarrollo de nuevos materiales para técnicas de impresión 3D y la fabricación de equipos de prototipado rápido para otros laboratorios y organizaciones. Además, la demanda de particulares y empresas para la impresión de modelos en 3D fue en aumento. Los mercados en los que operan actualmente son la medicina, la energía, la industria y particulares. Y sus áreas de investigación son el desarrollo de nuevos materiales para impresión 3D, la caracterización y testeo de materiales, escaneado, diseño 3D y el desarrollo de equipos de prototipado rápido. Entrega Carlos Mancho Gutiérrez, director de oficina de Empresas Albacete Banco Santander. Recogen Juan Ramón Marín Rueda, Vicente Yagüe Alcaraz y Juanjo José López López, socios de Print3D. Recogen Juan Ramón Marín Rueda, Vicente Yagüe Alcaraz y Juanjo José López, socios de Print3D. Buenas tardes. En esta tarde tan especial, en nombre de todas las personas que formamos nuestra empresa, me gustaría agradecer en primer lugar el apoyo que nos ha proporcionado la Universidad de Castilla-La Mancha. También, no puedo olvidar también todo el cariño y el soporte proporcionado por toda la familia FEDA. Y también tengo que mencionar a todas las autoridades, los patrocinadores, especialmente el Banco Santander y demás familiares que nos acompañan en esta noche tan importante para nosotros. No me puedo olvidar tampoco de nuestros primeros clientes, Isvalid, la Universidad de La Laguna, el ICV, el Hospital General Universitario, Proteus, Zurco y demás particulares. Por ellos y por los que vengan, seguiremos trabajando con ilusión para imprimir en el presente un futuro de esperanza para todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades. También el trabajo que hacéis es, además de impresionante, necesario. Gracias. Seguimos. Premio al mérito empresarial colabora Ayuntamiento de Albacete. Roberto Arcos Galeano, de Arcos Hermanos S.A. Roberto Arcos Galeano creció rodeado de cuchillos en su Albacete natal y, sin darse apenas cuenta, aprendió un oficio que marcaría el resto de su vida. Pasaba las vacaciones de verano en el negocio familiar de cuchillería fundado por su padre, Gregorio Arcos. Allí fue pasando de un departamento a otro, lo cual le hizo adquirir un conocimiento global del funcionamiento de la empresa. En el año 1976, con su título de Ingeniero Industrial Bajo el Brazo, entró oficialmente a formar parte de la plantilla de Arcos Hermanos S.A. Su primer destino fue la oficina técnica, donde trabajó en la optimización de procesos de trabajo para aumentar la capacidad de producción, sin perder la calidad que caracteriza a sus productos. En 1995 pasó a ocupar el puesto de director gerente, teniendo como objetivo principal la expansión a mercados exteriores, como Francia, Rusia, Ucrania, manteniendo a los ya tradicionales como Israel, Chile, Italia y España. Ha sido vicepresidente de FEDA hasta 2016, miembro de la Asamblea COE de la Junta Directiva de CECAM y representante empresarial en el Consejo Social de la Universidad. Actualmente preside la Comisión Económica. Entrega, teniente de alcalde Llanos Navarro, recoge Roberto Arcos Galeano, director gerente de Arcos, hasta su reciente jubilación. Buenas noches a todos. Un trofeo precioso, muy representativo de nuestra tierra, ¿no? La navaja de teja, de teja porque el muelle es curvado como las tejas, típica de nuestra tierra de Albacete, y las llamas que representan a la fiesta de San Juan, San Juan Bautista, nuestro patrono de Albacete. Bueno, buenas noches, autoridades, empresarios, amigos todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al jurado y a todas las asociaciones que me han otorgado esta distinción que me honra y que me satisface tremendamente. Os doy las gracias de todo corazón. En el vídeo que hemos visto, habla un poco de mis comienzos. Efectivamente, mi padre, cuando yo tenía 11 años, allá por los años 60 del siglo pasado, con 11 años, yo estaba estudiando, lógicamente, pero mi padre todos los veranos me invitaba a trabajar en la empresa familiar. Yo aquello lo hacía con, bueno, pues iba a decir con lágrimas en los ojos, pero sí, porque mis amigos estaban en la calle jugando e iban a visitarme con sus bicicletas y todos con sus polos y tal, y yo estaba allí con mi mono trabajando en la fábrica, en las distintas operaciones del proceso de fabricación. Entonces, la fábrica estaba en el callejón de las portadas, muy paralela, muy cerca de la calle de Zapateros, donde estaba la zapatería de los hermanos Piqueras. Estábamos a la espalda. Y, bueno, pues aquellos veranos que yo pasé hasta que terminé mi carrera, me sirvieron para aprender el oficio desde abajo, aprender la profesión y aprender a conocer a los trabajadores y al equipo del trabajo, ¿no?, que es muy importante. Con el tiempo, mi padre me mandó a, con el representante de Barcelona, pues a conocer el mercado, y todo aquello fue un máster para mí práctico. Aquello me sirvió para conocer los principios que durante toda mi vida profesional han regido para ser empresario, ¿no? Me enseñó a valorar al cliente, que es realmente el que recibe nuestro trabajo y es el que nos paga, de conocer a los proveedores, que tenemos que trabajar con ellos codo con codo y son importantísimos en cualquier empresa, a conocer al trabajador, que es el alma de la empresa, del equipo, a conocer el mercado, ¿no?, que dependemos de él y nos da libertad. Conforme tenemos un mercado más grande, más vida y más futuro tiene una empresa. La importancia de la marca, ¿no?, que nos diferencia del resto de los clientes. Bueno, pues todo ello se lo debo a mi gran maestro, a mi padre, que en aquellos años, cuando yo tenía 11 años, todos los veranos, entre curso y curso, me invitaba, entre comillas, la invitación era sí o sí, a trabajar allí en la empresa. Y se lo agradezco de corazón porque ello me ha servido para desarrollar luego mi desempeño en la empresa, ¿no? Pero realmente una empresa se compone de muchas personas y eso es lo importante, el equipo de la empresa, el equipo humano, ¿no? En nuestra empresa, en Arcos Hermanos, cuando tenemos reuniones con clientes, reuniones de formación para explicarles cómo se hace un cuchillo, cuál es el mantenimiento, para romper el fuego empezamos haciendo una pregunta a los clientes, decir, oye, ¿qué creéis vosotros que es lo más importante de Arcos? Bueno, las respuestas son variadas, pues los cuchillos, o pues la marca, o nada, en fin, cada uno da la respuesta. Pues la respuesta correcta es que lo más importante de Arcos es el equipo humano que tiene. 400 personas en Albacete y en Madrigueras que son realmente el espíritu y el alma que hace que nuestra empresa funcione. Y a ellos corresponde este homenaje o este reconocimiento que hoy recibo yo de todos vosotros, de lo cual estoy muy agradecido. También quiero significar que la empresa no es solamente la plantilla, también está la familia, ¿no? Somos una empresa familiar, básicamente, y estoy también agradecido a mis hermanos, a Ana y a Pedro, porque también hemos trabajado juntos en el desarrollo de la empresa. Pero hay un factor muy importante y que quiero resaltar es las nuevas generaciones que se están incorporando a nuestra empresa. En las empresas familiares es muy importante que los hijos quieran seguir con esa idea, con ese negocio. En nuestro caso, estamos de suerte porque nuestros hijos y mis sobrinos, mi hija Sara, mi hijo Roberto, mi hija Sara ya hace 15 años que se incorporó a la empresa, no es fácil trabajar en la empresa familiar, es difícil y es duro y es un sacrificio que yo les agradezco a mis hijos, a Sara, a Roberto y a mis sobrinos, Luis y Marta, para que tenga continuidad esa empresa. Y, bueno, pues felicitar al resto de los premiados, es un honor para mí compartir estos premios a Juan con vosotros. Felicitar a FEDA por esos 40 años, a todo su personal, al Comité Ejecutivo y a ti, Artemio, que ha sido un placer trabajar a tu lado durante estos 17 años, te lo digo sinceramente, he estado muy a gusto trabajando en el Comité Ejecutivo. Felicitaros por estos 40 años porque habéis hecho una patronal de referencia y que está dando ejemplo en las patronales españolas. Nada más deciros que, bueno, yo comparto con todo a la plantilla y comparto con mi padre, mi gran maestro, este trofeo, pero como soy yo el que lo recoge, tengo la propiedad de poder dedicárselo y se lo dedico a Pepi, mi esposa, por la cual ya llevamos juntos 50 años y ha sido mi consejera. Para ti, Pepi. Gracias. Toda la vida viendo cuchillos arcos por casa y ahora conozco al señor Arcos. En la empresa familiar, porque no hay mal rollo, si lo viera dirían que vuelan los cuchillos. Era malísimo el chiste, pero llevaba un rato dándole vueltas. Seguimos. Mención del jurado. AMIAB La asociación AMIAB nace en 1987 con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Desde el principio de estos 30 años, ha centrado todas sus acciones en conseguir la plena normalización del colectivo de discapacitados, ya sea ayudándoles a conseguir un puesto de trabajo, mejorando su formación académica o promoviendo la accesibilidad universal. Gestiona el grupo empresarial AMIAB, que se dedica a las limpiezas integrales, gestión de colectividades, pintura y decoración, servicios globales de comunicación comercial, mailing, tratamientos de desinfección, prevención de legionela y manufacturados industriales. Además, cuenta con un club deportivo formado por seis clubes de competición, del cual dos ya compiten en los más altos niveles del panorama nacional. AMIAB se ha ido reforzando y ha crecido, ampliando todos sus servicios y mejorando la atención cada vez a más número de personas con discapacidad, con optimismo ante una evolución evidente y con el aval del progreso continuo, apostando por el trabajo en equipo para obtener los mejores resultados. Entrega el presidente de FEDA y presidente del jurado de los premios San Juan, Artemio Pérez Alfaro, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Recoge Encarni Rodríguez Cáceres, presidenta de AMIAB. ¡Gracias! Bueno, buenas tardes a todos, a todas, presidentes, interiores, de las autoridades. Bueno, recibí una mención de esta característica en parte de la Asociación de Empresarios. Muchas gracias, señor López, he adaptado por este reconocimiento, esta mención. La verdad que para mí es un honor, es un honor porque vengo en representación, yo vengo en representación de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, más de 800 hombres y mujeres, más de 600 socios y socias, que trabajan muy duro todos los días, durante 30 años, porque cumplimos nosotros también este año 30 años desde nuestros inicios. Y ha sido mucho trabajo, mucha ilusión y mucho esfuerzo de todos y cada uno de ellos. Y ella, sí, bueno, la verdad es que cuando echar la vista atrás y quieres buscar las palabras más adecuadas, pues, que voy a decir que es un honor y un placer representar, porque sé lo que es el día a día, sé lo que conlleva todo este trabajo de 30 años, sé lo que es que muchas personas estén fuera de su casa día a día, muchos kilómetros, haciendo, pues, eso, que, haciendo que, bueno, nuestro principal objetivo es mejorar la vida de las personas que lo tenemos más difíciles. Y, por lo tanto, creo que el trabajo que cada uno de ellos realiza en el día a día, para que sea hoy una realidad, lo que es a mí, pues, qué voy a decir, para mí es un honor representar a todos ellos. Por otro lado, quiero agradecer también a las familias de todos nosotros, que, bueno, que, bueno, que, de alguna manera, pues, aguantan todo el tiempo, que nos dedicamos a la vida personal y familiar, y lo entiendo perfectamente, y van unidos, y todo es un equipo, porque el equipo no solamente son los trabajadores y trabajadoras, sino también nuestras familias. Nuestras familias que también forman equipo para conseguir que esto sea una realidad. Y, bueno, y qué decir de agradecer, porque en estos 30 años no hemos sido solos, hemos sido de la mano de muchas entidades, tanto públicas como privadas, que han hecho posible con su apoyo y su colaboración, porque ahora mismo estemos recibiendo esta mención tan especial para nosotros. Y nosotros queremos seguir trabajando y aportando nuestro organito de arena para eso, para crear oportunidades y mejorar, de la manera de lo posible, pues, la calidad de vida de las personas, ¿no? Creo que es una obligación y una responsabilidad de todos, como sociedad, que todos tengamos las mismas oportunidades y las mismas condiciones. Y, por lo tanto, nuestro organito de arena lo vamos a seguir aportando. Y el último, por último y no menos importante, pues, también, en la enhorabuena al resto de compañeros y compañeras premiados por su labor y por su esfuerzo, que también hay muchísimo y cada uno sabe lo que en su día a día, pues, lleva adelante. Y, por último, pues, felicitar a CEDA por su 40 aniversario. Creo que este año también fue un día como hoy la creación de CEDA y, por lo tanto, con muchísimas felicidades. Muchas gracias a todos. Seguimos. También con mención del jurado. Champinter Champinter es una cooperativa agraria situada en plena Manchuela, que nació hace 40 años para la producción de substratos para hongos y comercialización de los hongos cultivados en la explotación de los socios. Esta es la historia de un grupo de personas que se propusieron cambiar el rumbo de la economía de su localidad, lanzándose a esta aventura con más ilusión que conocimientos. Su creación fue para la población de Villamalea, como un soplo de aire fresco, ya que abría un abanico de posibilidades laborales para muchos jóvenes que, en ese momento, no veían otra salida que emigrar a otras ciudades para labrarse un futuro. En la actualidad, Champinter es una organización con más de 100 socios que da trabajo en sus explotaciones y en la propia cooperativa, con casi 300 trabajadores directos, viviendo del champiñón y las setas. Desde su creación, uno de los principales objetivos ha sido ofrecer un producto de alta calidad que satisfaga las exigencias del mercado. Y para lograrlo, han encontrado el perfecto equilibrio entre la tradición y la tecnología. 40 años después, podemos decir que Champinter ha conseguido su propósito, crear riqueza para todos y ofrecer un futuro a sus jóvenes. Entrega el presidente de FEDA y presidente del jurado de los Premios San Juan, Artemio Pérez Alfaro, y Pedro Palacios Gómez, director general de Global Caja. Recoge Fermín Gómez-Auix, presidente del Consejo Rector de Champinter. ¡Aguix! ¡Aguix! Fermín Gómez-Auix, presidente del Consejo Rector de Champinter. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitar a los compañeros premiados. Y en segundo lugar, darle las gracias a FEDA por habernos hecho este reconocimiento, porque de no ser en el mundo agroalimentario, pues una empresa o una cooperativa del sector primario no es premiada. Muchas gracias a todos. Pedro Palacios, me gusta tu corbata. Mención especial del jurado. Colabora Fundación Global Caja Albacete. Pedro Piqueras. De los Estados Unidos. América First. Este es el Palacio Presidencial de Enquil. Estamos ante uno de los peores accidentes de la historia de nuestro país. Los nuevos reyes Felipe VI y Letizia en el balcón del Palacio Real. Adolfo Suárez, en su muerte, ha conseguido reunir a todos los que son y a todos los que fueran. Los reyes, los príncipes, los gobernantes y quienes esperan gobernar. Pedro Sánchez, muy buenas noches. Señor Iglesias, muy buenas noches. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Señor presidente, muy buenas noches. No es la primera vez, ya lo saben, que se anuncia el fin del mundo. Entrega Artemio Pérez Alfaro, presidente de FEDA y presidente del jurado de los Premios San Juan. Y Herminio Molina Avellán, vicepresidente del Patronato Fundación Global Caja Albacete. Recoge Pedro Piqueras, periodista, maestro y con los Premios San Juan, embajador de Albacete. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Recoge Pedro Piqueras, presidente del jurado de los Premios San Juan. Gracias. Es un premio que además me permite conocer personalmente a Sergio, saludarnos, porque lo hemos intentado varias veces. Tenemos un amigo común en Zamora, Paco Somoza, y él lo ha intentado cuando hemos ido por Zamora. Vamos a llamar a Sergio y nunca estaba, ¿no? Y al final es que tenía que ser en Albacete, ¿no? Así que lo hemos conseguido aquí en mi ciudad. También quiero felicitar a todos los premiados. La verdad es que me siento muy orgulloso de estar entre vosotros. Entre otras cosas porque soy uno de vosotros. No solo por ser de Albacete. Mi familia lleva aquí en la provincia 600 años y en Albacete ciento y pico, ¿no? En Albacete capital. Soy de Albacete de siempre, claro, ¿no? Pero soy un poco de vosotros también porque yo soy del comercio. Del comercio de Albacete. Como decía Roberto Arcos, a él su padre le hacía ir los veranos a trabajar en la fábrica, en la cuchillería. Y a mí mi padre me hacía trabajar también en la alpargatería primero y luego fue zapatería, ¿no? Yo de lo que sé de verdad es de alpargatas, ¿no? De alpargatas, de suelo de cáñamo, de cintas, de piso de suelo de auto, que era lo que yo trabajaba. Luego fuimos con el zapato, el zapato de deporte, la zapatilla deportiva, la zapatilla de estar en casa, que se compraron. En fin, yo de eso sí que sé. Pero bueno, sobre todo, a mí me sirvió el ser del comercio y trabajar con mi padre me sirvió para hacer las cosas. Yo creo que de la mejor manera posible. Él decía, lo bien hecho, bien parece. Y yo creo que ha sido una escuela fundamental. Después traicioné al comercio, es verdad. Conocí el periodismo. Conocí el periodismo de la mano de grandes periodistas de Albacete, que es de los que tuve las mejores lecciones de mi vida. Y me enamoré absolutamente del periodismo. He estado haciendo algunas cosillas por ahí este tiempo. Y hoy, con este premio, pues en algún sentido, lo que siento, lo que agradezco también, es que la empresa de Albacete me ha perdonado por aquella traición. Y vuelvo a ser un poco de ellas. Ser embajador de Albacete es, yo creo, lo mejor que se puede hacer. Yo lo hago todos los años. Hay gente que recuerda, bueno, por las crónicas que damos en la feria. Y yo digo, está muy bien, soy embajador de Albacete, estoy encantado de serlo. Este reconocimiento va en ese sentido. Me alegra muchísimo y me obliga mucho también. Sobre todo me obliga a seguir en esto, ¿no? Y ya cuando se va acercando la edad de la jubilación, digo, a ver si sale otro de Albacete. Porque yo también quiero jubilarme para que vaya contando lo de la feria, ¿no? Así que, lo dicho, muchísimas gracias por lo que significa de afecto, de afecto mutuo entre albaceteños y porque es un reencuentro con eso, con el comercio. Muchas gracias, muy buenas noches. Y ahora vas y hablas después de Pedro Piqueras. No solamente porque te deja el micro arriba, sino porque después compara tú la voz. Y lo más importante, la credibilidad, que es el principal patrimonio que puede tener un periodista y Pedro Piqueras ha conseguido eso en esta profesión que es tan complicado que, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho Pedro Piqueras. Pues es verdad. Quiero invitar a clausurar esta gala al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagia. Adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sergio. Nosotros compartimos la altura del micrófono, ¿eh? O sea, que Pedro lo sabe bien y ya me ha tocado en más de una ocasión hablar detrás de él y me ha tocado hacer el mismo gesto. Ya te habrás dado cuenta también, Sergio, que no es nada casual, no lo bonita de la corbata y la entidad extraordinaria que es lo Balcaje regalándolas, sino el símbolo. Aquí puedes decir con tranquilidad, en un momento como el actual, en donde todo el mundo busca a Quijotes ante la adversidad, aquí puedes decir que estamos en la tierra de Quijote en sentido literal. Y espero que, además, lo seamos un poco más cuando acabe el fin de semana y el alba haya ascendido. Lo deseamos todos, sinceramente. Seguramente alguna canción hará a propósito esta magnífica banda de la que yo, no sé si se puede decir que me enamoré, porque a lo mejor hasta se malinterpreta, pero de la que me prendé hace ya unos años, cuando nos conocimos también precisamente en una gala como FEDA. Muchísimas gracias, Artemio, y a todo tu comité ejecutivo por invitarme. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, señor secretario de Estado, a todas las entidades que nos acompañan, instituciones, diputados, senadores, autoridades, de todo tipo. No voy a ser yo quien les amargue, ni mucho menos la velada, pero quiero, como comprenderán, felicitar y, sobre todo, agradecer lo que hay detrás, que no es casualidad, Lola, de ninguna manera es más bien esfuerzo, lo que hay detrás de estos premios. Y lo más importante, para los que llevamos ya tiempo en la vida pública, no sé si también nos tocará esa jubilación, Pedro, pero lo cierto y verdad es que te permite ver con perspectiva hacia atrás cómo han cambiado tantas cosas. Una que parece pequeña, pero que no lo es. En esta gala ha habido más agradecimientos a los maridos que a las mujeres. Y no lo digo porque no tengan mérito los consortes de unas de otras, sino por cómo han ido cambiando las propias galas de premios que a lo largo de años y años yo he ido presenciando. Me alegra que tengáis en cuenta a la familia, pero me alegra cómo ha ido cambiando. Es un síntoma de algo que yo quiero compartir con ustedes en una fiesta tan especial como San Juan, que es el comienzo del momento más optimista del año, el comienzo en definitiva de esa gana que todos tenemos de estar bien, que ojalá y se prolongara a lo largo de todo el año, pero que, como comprenderán, quiero compartir con ustedes. Tenemos derecho, tenemos posibilidad y casi les diría que tenemos obligación de fabricar además de puestos de trabajo, de fabricar riqueza, de creer en ella. Tenemos derecho y también obligación de fabricar optimismo. El optimismo es una materia prima extraordinaria para generar también riqueza. Y con ello también lo que finalmente está detrás de todo lo que necesitamos, que es una muy buena convivencia. He empezado esta mañana entregando otros premios, pero no a empresarios, o sí, a funcionarios. Esta mañana he entregado premios a funcionarios que se han destacado no solo por hacer bien su trabajo, afortunadamente los hay y muchos que lo hacen bien, aunque no esté tan de moda decirlo, sino a funcionarios que se han caracterizado por no estar en la rutina. En definitiva, que se han caracterizado por algo que ustedes hacen casi en su ADN, que es emprender. No resignarse al día a día, sino querer hacer cosas nuevas. Me he llevado la impresión esta mañana de que el acto de esta mañana, el que he tenido también un poco después, es el centenario, y son muchos los que celebran el centenario de una cooperativa en el Toboso. Y hoy esta entrega de premios, esta noche. Me he quedado esta mañana con el hilo argumental de que es tan importante que una sociedad tenga ganas de cambiar, de hacer cosas, de emprender en el mejor sentido de la expresión. Que eso no solo es propiedad y debe circunscribirse a los empresarios. En realidad tiene que ser también propio de cualquier condición humana, en el ámbito de la política y también en el de la función pública. Y me he quedado con ese hilo argumental cuando a mediodía he estado en una, como digo, cooperativa que celebra 100 años. Que ha visto pasar república, dictadura, guerra civil, democracia y mil y mil problemas. Quizás ponen de manifiesto también algo que ha sido un punto débil de esta sociedad. Hoy ya no tanto. Hoy afortunadamente podemos decir que no, en buena medida, que es la constancia. El empezar las cosas y acabarlas. Esa seguramente es la mejor lección que tienen todos los premiados en su vida, con su familia y su trayectoria, sus equipos y su personal. Y hoy aquí, pudiendo entregar premios esta noche en una fiesta especial para Albacete, a los que felicito de verdad. Y pudiendo decir, además, que siendo muy buenos sus méritos, en realidad no son una excepción. Hay mucha gente que los viene recibiendo y que los recibirá, y lo tenemos muy claro, en los próximos años. Por eso tenemos que tener motivos para estar contentos. O al menos para celebrar más lo que tenemos de bueno que aquello que ya, a lo largo del resto del año, ponemos de manifiesto que no funciona. Bueno, 40 años. Yo cuando cumplí 40 años me avisaban de que a los 40 años había una crisis. Y realmente casi, casi fue cuando empezó la crisis, que llevamos 10 años con ella, la crisis económica. Yo todavía no he notado esa crisis, a lo mejor no está quitado que lo haga el año que viene, cuando llegue a los 50, esa crisis de los 40. Pero desde luego a los 18, doy fe por mis hijos, crisis como tal no se vive. Pero fíjense, 40 años, ¿qué son? ¿Es mucho o es poco tiempo? ¿Es mucho o es poco tiempo? En la historia de un país como el nuestro, que es la nación más antigua de Europa, a pesar de que algunos no se hayan leído el más elemental libro de historia, una nación tan antigua como esta, 40 años, en realidad es poco tiempo. Si es en democracia, es menos tiempo, porque cuando no existe libertad es muchísimo tiempo, 40 años. Pero en democracia no. Y sin embargo, podemos decir que en 40 años este país ha cosechado, y sobre todo porque lo hemos hecho entre todos, ha cosechado los mejores resultados de su historia. Más que cuando conquistábamos o cuando teníamos colonias. En realidad lo que ha cambiado este país es verdaderamente tremendo. Hace 40 años, además de que todavía, por ejemplo, no habían venido al mundo consejeras, como la consejera de Fomento que nos acompaña, había muchas cosas que hoy parece que han existido siempre. Autovías. Y hoy estamos por reclamar, ya se lo digo al secretario de Estado, porque la semana que viene lo haremos oficialmente en el Parlamento, reclamar el tercer carril para la autovía. Afortunadamente se queda corta la autovía, es un síntoma positivo, y espero que si gana el alba se quede más corta todavía. Y vendrá, vendrá seguramente no tardando. No existe internet. Muchos españoles no tenían derecho a entrar a un hospital. Ojo, que esto parece que ha sido de siempre, que no se equivoquen. Este país, por ejemplo, tiene que celebrar y celebrar como una conquista de esta modernidad, de esta democracia, que nos gastamos, y lo digo con orgullo, cuando veo que la primera potencia del mundo se gasta el 40% de todo el gasto militar mundial, pero se permite, no digo el lujo, el derroche moral de permitir que 40 millones de ciudadanos no puedan entrar a un hospital si no enseñan primero la tarjeta de crédito. Sin embargo, aquí en este país, aquí todo el mundo que se pone malo se le atiende. No digo que no haya que financiarlo, al contrario. Pero fíjense un dato que llama la atención para que nos sintamos orgullosos. Esto no pasaba cuando mis padres nos llevaban al médico a primera hora de la mañana y había que esperar toda la mañana para que te vieran. Este país se gasta tanto en sanidad, aunque no llegamos a la media y ya quisiéramos, necesitamos subir, pero se lo gasta de la manera siguiente, para que vean que lo que hacemos es más es muy humanitario. No solo somos el país más avanzado en trasplantes, en donaciones, en solidaridad de la que vale, sino que además el 70% del gasto que una persona tiene en sanidad se acumula en el último año de vida. Normalmente cuando ya los médicos saben que no hay solución. En una economía que no fuera moral, en una sociedad en la que no importaran los valores, seguramente eso no pasaba. Como puede pasar, a pesar de los autocríticos que somos a veces con nuestro sistema educativo, sin embargo, el éxito que tenemos como sociedad ha sido a nuestra costa, que no ha venido nadie a enseñarnos, que yo he estudiado en la Universidad de Castilla-La Mancha como lo han hecho tantas y tanta gente y con orgullo. Tenemos muchos motivos para estar contentos, también para ser críticos, pero ciertamente yo creo que tenemos que alimentar la esperanza y hacerlo desde el realismo. Es el realismo que me lleva a decir que si me hacía al principio esta pregunta si son muchos o pocos 40 años, yo les aseguro que son muchos para algunas cosas, pero muy pocos para lo que queda por venir. Yo creo que en los próximos 40 años vamos a ver todavía más cambios y más rápido que lo estamos viendo hoy. Probablemente parte de los problemas que tiene esta sociedad son de digestión, de que no terminamos de digerir lo rápido que cambian las cosas. Y esto nos tiene que aventurar, como van a ser en el futuro. Y la segunda pregunta que me haría y acabo es realmente ¿podemos salir más fuerte de esta crisis? ¿Cabe esa posibilidad? Porque afortunadamente empiezan a soplar mejores vientos, y no lo digo por estos días de enorme calor precisamente. Empiezan a soplar mejores vientos y me gustaría que todos pudiéramos aprovecharlos. Cada uno tiene que desplegar las velas al 100%. Pero me gustaría que sobre todo en este proceso de recuperación aprendiéramos algunas lecciones sencillas, que muchos de ustedes las tienen más que sabidas. Me vale más para el público en general. Uno, que no podemos poner todos los huevos en la misma cesta, ni pensar que nuestro crecimiento depende de una sola cosa. Que hoy la solución a este país no viene de una fórmula mágica, ni de un milagro. Ojalá. Viene realmente del esfuerzo de muchos en muchas cosas, en casi todas. En no desperdiciar ninguna oportunidad. Viene también en hacer mejor las cosas que ya hacemos. Aquí se ha dicho, el sector agroalimentario es puntero. Me gustaría que me acompañaran a muchas de las instalaciones que visito, no solo Champinter, por cierto, muchas en la región, que realmente dan un ejemplo de innovación, como nos ha dado esta empresa que lleva un año escaso y que, sin embargo, nos dará o dará para muchos premios seguramente en el futuro. Y una tercera cosa que me importa es que rompamos esa propensión a veces a discutir. A veces unas discusiones que se producen, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Hoy he empezado entregando premios a funcionarios a los que les pido capacidad de crear. Y hoy termino dando premios o compartiéndolos con empresarios a los que se lo damos también porque tienen compromiso social. Empresarios que, por ejemplo, alguno, uno de los más importantes del mundo, le ha donado, le quiere donar, nos ha donado, y desde luego hemos aceptado ni más ni menos que 15 millones de euros para mejorar las condiciones de tratamiento del cáncer. Me sorprende y mucho que todavía haya gente que reniegue de esa ayuda pública. Si ese gran empresario lo hiciera con Haití, seguramente lo aplaudíamos. Yo, de luego, lo aplaudo también. O si en vez de dar su dinero diera el riñón o el hígado, seguramente nadie lo discutiría, como lo damos. Yo también soy donante de órganos. ¿Y por qué se puede discutir que dé dinero? Realmente me parece simple y llanamente incomprensible. Ya aviso que si alguna región no lo quiere, yo lo quiero para Castilla-La Mancha. Todo el que podamos, porque además no va a ir en detrimento ni mucho menos de la inversión que con nuestros impuestos le debemos a la salud, que irá creciendo además a marchas agigantadas. Y lo último que les decía, una parte importante de lo que me gustaría como pauta de crecimiento es que lo hagamos entre todos. Decía Baltasar Gracián que es muy imprudente no acometer los problemas que uno tiene delante. Y es verdad, hay veces gente que se cruza de brazos y no arregla las cosas. Pero que es más imprudente salir a buscar problemas. Yo creo que con ese principio podemos ver, y yo desde luego me aparto todo lo que pueda, de aquella gente que presume de darle miedo a los empresarios o a los que tienen. No quiero fabricar el más mínimo odio social. Ni que nadie nos tema, ni como gobierno, ni mucho menos. Al contrario, desde luego iríamos fatal. Aquellos que para no buscar soluciones a los problemas de hoy realmente se inventan otros problemas. Ese tipo de populismo sinceramente no nos lleva a ningún lado, del color que sea. Lo que nos lleva a todos los lados es, y lo que nos va a hacer crecer y crecer mucho como sociedad en todos los sentidos, también moralmente y con valores, es el ejemplo que cada uno de los premadios, y me atrevería a decir, cada uno de ustedes nos dan todos los días. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Decía el presidente que en esta tierra sabéis muy bien que las cosas que se empiezan, se acaban. Vamos a acabar. Empezamos a las ocho y cuarto, son las diez y cuarto, pues justo el tiempo previsto según la organización. Vamos perfecto. Solamente nos falta una cosa por hacer, que es la foto de familia con todos los premiados, con todos los que habéis entregado premios. Por favor, os invito a que subáis para haceros una foto todos conjuntos. Y os pido, por favor, al resto que permanezcáis en vuestro sitio, que permanezcáis todavía mientras nos hacemos la foto, para que no se produzca ese momento de descontrol final. Serán unos instantes. Por favor, sí, iros acercando ya al centro del escenario, tanto premiados como entregadores. Y mientras, os voy a recordar un par de cosas. Una, que tan pronto como terminemos con la foto de familia, que seremos lo más organizados y brevemente posible, ¿verdad? Tendremos un cóctel en los salones del Hotel Beatriz para seguir disfrutando de esta velada. Esto no está previsto, pero ¿puedo pedirles un aplauso para todos ahora que están juntos? Venga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Yo? ¿No? Nos espera un cóctel. Gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a los compañeros de los medios por la paciencia.